La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a Honduras que mejore los mecanismos y el presupuesto para proteger a los defensores de los derechos humanos en el país. Durante la audiencia pública sobre el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos en Honduras, el comisionado James Cavallaro recalcó la necesidad de que el gobierno hondureño lo aplique conforme a una política integral en la que las autoridades y todas las partes del Estado trabajen de forma conjunta. Del mismo modo se expresó la vicepresidenta primera de la CIDH, Margaret May McCauley, quien indicó que la policía del país tiene que ser entrenada para la protección de los activistas. Además, como parte de la sociedad civil, Marcia Aguiluz, del Centro para la Justicia y Ley Internacional, pidió un enfoque del tema centrado en la política pública que se aleje de la criminalización. Porque altas autoridades hondureñas continúan estigmatizando la labor de los defensores y defensoras. Entonces, como sociedad civil nos parece que hay mucho por hacer, que si bien es cierto la creación del mecanismo es un paso importante, en realidad es insuficiente para defender a los defensores y defensoras. Por su parte, el gobierno de Honduras, solicitante de la audiencia, defendió las acciones de depuración de su policía para ser capaces de proteger a los defensores de los derechos humanos.